Gracias, señora. Yo escuché con mucha atención y tal como yo lo entiendo, no se ha planteado ninguna pregunta concreta a Bangladesh y a mi presentación, digamos, pero quisiera hacer un comentario general y es de índole verdaderamente muy general. Y es que existen desacuerdos y conflictos en diferentes regiones del mundo sobre los recursos comunes compartidos, agua o recursos marítimos. A mí me parece que un acuerdo y una resolución amigable y justa de estos conflictos podría abrir nuevas vías para que los países vecinos puedan gestionar mejor estos recursos. Con miras a ayudar a sus poblaciones a enfrentarse a los efectos del cambio climático de forma especialmente responsable. Y creo que Bangladesh ha podido hacer esto mismo con la demarcación de las fronteras marítimas con dos de sus países vecinos y esto es un buen principio que podría emularse en otras regiones. Gracias. Muchas gracias. Quisiera concluir.